¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo subir historias a tu cuenta de TikTok. Como sabemos ya las historias duran 24 horas, luego se eliminan, ¿no? En este caso en TikTok se archivan en un documento privado. Si quieres subirlo, vas a hacer así de fácil y sencillo. Vamos a entrar a lo que es a la aplicación de TikTok. Lo primero que me aparece a mí es este, el para ti. Uy, no avanza, creo que es mi internet. Ya bueno, lo que vamos a hacer es ir a nuestro perfil. Ok, ahora, por ejemplo, yo hace un... bueno, será hace una hora subí una historia, que es esto. Al hacer clic aquí en donde está la foto de mi perfil o video de perfil, automáticamente me sale la historia que yo he subido, ¿no? En este caso estoy teniendo problemas con el internet. Voy a desactivar, a ver, para usar solo datos. Ok, ve. Eso es la historia que yo subí. Acá ahí se publicó una historia. Ahora, si yo quiero subir otras historias, otra historia, de la misma manera hago clic ahí en signo más y automáticamente me va a llevar a esta página o para subir una historia en tiempo real o si no puedo usar un video que ya tengo en mi galería. Ahora, me voy a cargar. A ver, voy a elegir un... un video cualquiera, ¿ok? Y ya, por ejemplo, simplemente pongo publicar en la story. Y automáticamente se desaparece el video. Eso quiere decir que... Que está cargando historias. Como vemos, está cargando este icono de color celeste. Tiene que terminar de llenar el círculo. Pero cuando ya haya terminado, quiere decir que ya se cargó al 100% tu historia en esta red social. Vamos a esperar a que se llene para poder ver nuestra historia que acabamos de hacer. Le estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Con un video que yo tuve acá de galería. Como les vuelvo a repetir, también lo pueden hacer en tiempo real. Un video en vivo grabado instantáneamente. Una historia real. ¿Ok? Como el video dura bastante tiempo, se está demorando. Pero si tú haces un video, subes una historia de 15 segundos... O menos de un minuto, rápidamente va a cargar. Y también depende de la velocidad del internet que tengas. Ahí dice, tu historia se ha cargado. ¿Ok? A ver si queremos ver. Esa es la primera historia. Si yo quiero ver la segunda, así me aparece. Ahí dice la historia. Y es así como vamos a subir historias. De una manera fácil y sencilla, ¿no? Y bueno, chicas y chicos, eso quería enseñarles. Seguramente muchas ellos lo sabían. Para aquellas personas que no lo sabían. Es así donde, cómo vas a publicar tus historias en esta red social. Bueno, eso es todo. Espero haberles ayudado. Será hasta el próximo video. Bye.